Voy a compartir pantalla. Ah, bueno, antes de, creo que es importante que nos presentemos, ¿verdad? Hay personas, asesoras y personas de comisiones y somos muy poquitas, entonces creo que podemos regalarnos un minuto para decir nuestro nombre y de qué instancia académica somos. Mi nombre es Idalice Cerdas, como ustedes pueden ver en el Zoom. Soy asesora académica de la Vicerrectoría de Docencia. En este momento asesoro a la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias de la Salud. Le voy a dar la palabra a una de mis compañeras asesoras, a Carla. Buenos días, ¿cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Carla Fonseca y de igual manera soy asesora académica en la Vicerrectoría de Docencia. En este caso, para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar. Y con mucho gusto, aquí estamos para compartir y que se hagan muchísimo provecho. Rolo. Sí, buenos días. Mi nombre es Rolando Aguilar, también trabajo en el mismo equipo y soy asesor para algunas carreras del CIDE y carreras del CIDEA. A orden. Colegas de comisiones, cualquiera que quiera dar inicio. Buenos días, Lía Anchía de la Comisión de LADEP, representante de la carrera de Pedagogía con énfasis en primero y segundo ciclos. Y feliz día del niño y la niña. Buenos días, mi nombre es Margarita Urdaneta, soy parte de la Comisión de Acreditación de la DED, compañera de Lía y Glenda, y represento la carrera de Educación Preescolar y Primera Infancia. Lindo día, feliz día del niño. Buenos días, mi nombre es Diana Alvarado, yo soy parte de la Comisión de Acreditación de la Escuela de Informática y es un gusto verlos por acá. Feliz día del niño y la niña. Mi compañera, Mildred Soto, ella se va a incorporar un poquito tarde porque estaba dando clases, entonces dentro de un ratito ella se conecta. Buenos días, mi nombre es Gabriela Cordero Gambol, represento a la Escuela de Topografía, Catástrofe y Geodesia. Buenos días, mi nombre es Glenda Vásquez y soy parte del equipo, como le indicaban las compañeras, de la DED y represento la carrera de Educación Especial. Voy a seguir yo, lo que pasa es que tengo un problema con la cámara. Entonces, mi nombre es Roberto Granados Porras y soy el coordinador de la Comisión de Acreditación de la División de Educación Rural, que es la DER. Muchas gracias. Buenos días, nosotros también estamos desde una computadora de escritorio, entonces no tenemos cámara disponible, pero mi nombre es Michelle Monge y estoy con mi compañero Jimmy Barrantes y somos de la Comisión de la Maestría Profesional en Conservación de Vida Silvestre y Biodiversidad. Mucho gusto y muchas gracias por este taller. Mucho gusto. Buenos días, soy Valeria Chávez, soy la representante estudiantil de la Comisión de Acreditación de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Ahí sí tengo problemas con la cámara, porque sí me encuentro desde otra computadora, ¿verdad? Pero es un gusto poder estar acá. Buenos días, mi nombre es Denizara González, estoy en la Comisión de la Maestría en Ecotoxicología Tropical de Vida. Muchas gracias por la información que nos van a dar. Creo que faltan tres personas. Tengo por acá a Acreditación 03, que no sé quién será. Isabela, adelante. Buenos días, mi nombre es Isabel Padilla, soy de la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Enseñanza del Inglés para Primer y Segundo Ciclo del CIDI, de la División de Educación Mística. Buenos días. Buenos días, yo soy Jesús Ugalde, de la Comisión de Acreditación de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Ambientales. Un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien falta? Muy bien, veo por ahí algunas personas más conectadas, pero tal vez tengan problema con su micrófono o con la conexión. Entonces, muy bien, vamos a dar inicio a la primera parte. Como les mencionaba, es una exposición de mi parte y luego vamos a practicar tanto como podamos. La idea, colegas, es que en esta primera parte ustedes también tengan la posibilidad de participar. Entonces, pueden interrumpirme en el momento en el que necesiten. Como voy a estar compartiendo pantalla, es posible que no los vea, pero ustedes activan su micrófono y pues entonces hacen su participación. Esperemos que sea aproximadamente 30 minutos los que empleemos en la parte más teórica, llamémosla así. Muy bien, vamos a compartir. Ok. ¿Alguien me puede confirmar si se ve en mi pantalla completa, si se ve bien? Correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este pequeño taller se llama Informes de Autovaluación Claves para la Redacción. Es llevado a cabo por el equipo de la Vicerrectoría de Docencia que se llama Autovaluación y Acreditación de Carreras. Nuestro objetivo es que al final del taller ustedes puedan aplicar una serie de recomendaciones. No hay recetas para elaborar el informe de autovaluación. Sin embargo, nuestro equipo ha reflexionado largamente sobre cómo podemos mejorar la experiencia de las comisiones y a partir de esas reflexiones elaboramos este taller en el que sintetizamos consejos, recomendaciones. Y el fin, entonces, es que ustedes puedan aplicarlos. ¿Para qué? Para que sus documentos sean más claros, más concisos y pertinentes. El alcance del taller es crear este espacio de reflexión y de práctica para que ustedes puedan aplicar esos aspectos que mencionaremos en el desarrollo del taller a la redacción de los informes. Ahora bien, por las presentaciones, creo que hay miembros de comisiones en diferentes etapas de los procesos de autovaluación, sea con fines de mejoramiento de acreditación. No hay ningún inconveniente en ello. Yo creo que las claves que se van a compartir en este espacio son pertinentes para todo momento. Muy bien, quiero contarles cuál va a ser la propuesta de agenda de la presentación. No de todo el taller, sino más específicamente de la presentación. Primero, hablar sobre las características del informe o del análisis integral que implican los criterios o indicadores. Criterios en el caso de SINAES, indicadores en el caso de ACAP, aunque al fin y al cabo son enunciados de calidad. Las síntesis valorativas de los informes, qué son y qué queremos destacar de ellas. Las valoraciones del criterio o indicador. Los errores frecuentes en la redacción de informes de autovaluación. Y algunas claves, enfocándonos específicamente en la adecuación, la pertinencia, la extensión, el tratamiento de la información y los anexos. Muy bien. Quisiera que en este momento mi compañera Carla me asistiera y les hiciera llegar en el chat un enlace a este documento, que es un archivo de Word en el que quisiera que ustedes por espacio de tres minutos nos dejaran algunos comentarios con respecto a su experiencia. Por ejemplo, qué dificultades han experimentado en la elaboración de informes. Cuáles fortalezas sienten ustedes que tienen en esta tarea de elaborar informes y cuáles dudas les quedan. Entonces, para dejarles un poquito de privacidad, pues voy a dejar de compartir aquí y luego veremos qué nos dejan ustedes. No sé si todavía estoy compartiendo o si efectivamente les estoy dando la privacidad mencionada. Todavía estás compartiendo. Todavía estás compartiendo el documento. Ah, qué barbaridad. Entonces, vamos a dejar de compartir para que ustedes puedan escribir. Eh, pero estoy haciendo otra cosa que nada que ver. Ay, Dios. Listo. Creo que me he devuelto a la presentación, ¿verdad? Sí, sí, está en la presentación. Está en la presentación. Gracias, Rolo. Gracias, Rolo. Gracias, Rolo. Gracias, Rolo. Gracias, Rolo. Gracias, Rolo. Gracias. Gracias. Muy bien, un minutito más. Gracias. Gracias. ¿Listo? Carla, si me ayudas, por favor. Perdón si lo dices que vengo entrando. Ah, se sacó el zoom. Ok, no te preocupes, yo creo que voy a hacerlo yo por acá. Muy bien, voy a compartir los resultados de ese cuadrito que... Ah, bueno, Carla lo está haciendo. Me verificas, sí, o me compruebas y se ve. Ahora sí, muchas gracias. Se ve correctamente. Perfecto, muy bien. Vean qué montón de animalitos que tenemos por ahí, es como un zoológico. Entonces, les preguntábamos sobre dificultades que han experimentado y sobre fortalezas que ustedes sienten que han tenido en la elaboración de informes de autoevaluación. Con respecto a las dificultades, es muy interesante para mí ver el tema del acompañamiento, de la recolección de evidencias, porque ninguno de esos dos es exactamente el acto de escribir, pero sí son condiciones necesarias con respecto a lo que requerimos para poder sentarnos a escribir el informe. Ahora, la claridad de las expectativas de lo que se pide, eso sí es fundamental, porque si no sabemos qué es lo que se espera, es mucho más difícil poder estructurar el informe adecuadamente, condensar la información, enfocarnos en qué es lo que se espera del documento, qué tenemos que decir y qué podemos omitir. Ahora, vean que hay otros elementos ahí en las dificultades que tienen que ver con dinámicas de las comisiones o de las carreras, como este que dice poca integración de otros funcionarios. Bueno, esto es importante y creo que lo vamos a retomar más adelante en función de la escritura, pero es importante. Y la selección de la información pertinente, cómo inducir o retomar el hallazgo sin incurrir en exceso, eso es fundamental. Luego, con respecto a las fortalezas, tienen capacidad de síntesis, experiencias anteriores, acompañamiento de la asesora, capacidad para redactar, experiencia acumulada en otros procesos. Vean que se destaca acá el papel de la asesoría de la vicerectoría de docencia. Esto es fundamental también porque los criterios o los indicadores de calidad no los podemos variar desde las universidades, sino que podemos apoyarnos en la experiencia de las colegas asesoras para definir qué es lo pertinente y qué no. ¿Hay algunas dudas, Carla, en el cuadro? ¿Cómo se puede el cómo? Se puede identificar en muchas ocasiones la información, pero de ahí a elaborar la evaluación hay mucha inseguridad. El proceso correcto de la información, identificar, cómo lograr identificar qué se requiere. Vean que están relacionadas las dificultades y las dudas. Y las dudas puntuales sobre la longitud de los cuestionarios y la pertinencia a las preguntas. Bueno, los cuestionarios de opinión en realidad son un insumo previo. Hay que ya tener listos incluso los resultados para el momento de entrar a escribir. Muchísimas gracias, Carla. Entonces voy a continuar compartiendo mi pantalla. Alguno de ustedes, perdonen que no les haya preguntado antes, pero quisiera referirse a alguno de los elementos que vimos en ese cuadrito que les dejamos. Hola, hola. Hola, Gaby. Tengo una, no sé si es duda, observación, inquietud, porque cuando nosotros en este proceso nos indican que vamos a tener el apoyo de las entidades propias o internas de la UNA y que esa información va a estar acumulada. La idea, por lo menos desde mi punto de vista, era que la, bueno, los asesores lo pensaron de esa forma y le pidieron información a las entidades para facilitarnos a nosotros el proceso, no para duplicarlo. Sin embargo, la experiencia que estamos teniendo es no duplicar, es triplicar, porque les voy a poner un ejemplo. Prodemi, ha sido un dolor de cabeza porque ellos no son capaces de llenar la información, sino que tienen que estar llamando a la unidad académica para que nosotros les llenemos la información que ustedes le están pidiendo para nosotros tenerla. O sea, ese proceso mejor no nos hubieran dado ese acompañamiento indirecto, sino que cada unidad académica lo buscamos desde nuestra perspectiva, porque no sé si es que ellos en el proceso no fueron instruidos correctamente de cuál iba a ser el apoyo, que hubiese sido muy valioso si de verdad lo hicieran. Y voy a poner un ejemplo positivo, bibliotecas. Bibliotecas completaron toda la información, tomaron el manual, completaron la información y nosotros sencillamente tomamos y redactamos. O sea, la evidencia está al 100%, pero sí tenemos esa dificultad que más bien nos ha complicado en lugar de ayudarnos y mejora en comparación a otros años en algunas entidades. Pero sí sería bueno, digamos, tomarlo en cuenta para los compañeros que apenas van a empezar la redacción. O sea, hacerle ver a estas entidades cuál es su aporte para que no nos compliquen la redacción, el trabajo, todo lo demás. Porque si estamos, nosotros estamos ya avanzados en la redacción, ya vamos a empezar la dimensión 3. Y si tenemos que devolverlos a darles información que ya nosotros pasamos, o sea, no tiene lógica de aporte. Y ya que nosotros ya sufrimos ese proceso, me gustaría que ojalá estas entidades supieran exactamente qué es lo que deben hacer para que no le compliquen el trabajo a los compañeros que apenas van a iniciar. Muy bien. Gabriela, en ese caso particular de tu experiencia, yo creo que sería importante, la tuya y la de tu comisión, ¿verdad? Porque recuerdo que trabajabas con otros dos colegas. Sería importante en un momento posterior tener tal vez una sesión para entender mejor, una entrevista con vos y con tu comisión. Indagar si otras comisiones están experimentando lo mismo que ustedes para poder ajustar si hay algún elemento que está fallando en la comunicación que se hizo con Prodemy. Porque sí se hizo, ¿verdad? Una comunicación y una serie de conversaciones, no fue una, fueron muchas con respecto a lo que se necesitaba. Pero en el camino a veces las cosas se desajustan y creo que es importante retomar tu experiencia para facilitar el trabajo de todas las comisiones, ¿verdad? O sea, ya la tuya ya pasó por esto, pero en pro de mejoras, tanto para la misma carrera en la que estás en las siguientes etapas como para los colegas que están iniciando. Entonces, me comprometo a buscar ese espacio con vos posteriormente para ver qué fue exactamente lo que pasó. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy bien. Bueno, en este momento la Vicerrectoría de Docencia entrega algunos insumos para que las comisiones puedan trabajar los informes de autoevaluación. Lo primero es que siempre tienen a su lado a una colega o un colega asesor. Este les entregará un formato, es decir, una especie de machote que tiene los elementos más importantes del informe de autoevaluación, incluido el primer capítulo, que tiene información general de la universidad. Además, ese formato debe ser mediado, es decir, que el trabajo de las asesoras y el asesor es justamente conversar con las comisiones sobre ese formato. Se entrega una matriz en Excel que contiene evidencias según fuentes, se analizan y se ve exactamente a quién tenemos que pedirle qué cosa y hay un fuerte porcentaje de evidencias que corresponde a la misma carrera. Y tenemos un repositorio en AGD y allí se entregan los informes que mencionaba anteriormente Gabriela, los de bibliotecas, los de éxito académico, los de PRODEMI, los de Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Esa documentación se encuentra en el repositorio AGD. Con esos insumos pasamos entonces a ver informes de autoevaluación y algunas características. Es de verdad fundamental. Esta diapositiva es siempre la traigo a colación el tema de que sí, que no es un informe de autoevaluación. Es necesario para ubicarnos en lo que tenemos que hacer como comisiones. Entonces, ¿qué es? Es un documento. ¿Qué no es el informe? No es el proceso de autoevaluación. Es decir, el proceso de autoevaluación no es escribir el informe de autoevaluación. El proceso de autoevaluación es hacer una serie de reflexiones. Conforme se van llegando a conclusiones con respecto al proceso, esas se van documentando en el informe. Entonces, ese documento llamado informe de autoevaluación o en corto IA, acá en este ámbito IA no es inteligencia artificial, es informe de autoevaluación, pues entonces allí se recuperan cuáles son las fortalezas y las áreas de mejora. Ahora, ¿se puede descubrir todas esas fortalezas y áreas de mejora únicamente escribiendo el informe? No, hay que consultar una serie de fuentes de información. ¿Cómo qué? Bueno, como las personas que dirigen nuestra carrera, como estudiantes, egresados, graduados, perdón, o graduadas, población empleadora, etcétera. Hay que consultar documentos. Entonces, con esas fuentes de información, con procesos como entrevistas o cuestionarios o análisis documental, entonces sí podemos empezar a identificar fortalezas y debilidades que consignamos en los informes. Entonces, los informes no son una lista de chequeo y no son un espacio de defensa a ultranza de la instancia académica. Son espacios de reflexión académica, una reflexión tan objetiva como sea posible y lo usamos como un registro de la información importante, nada más. Entonces, ¿qué aspectos hay que trabajar, perdón, previo a la redacción de un informe? Es fundamental el trabajo de las comisiones y el trabajo de las comisiones también con su persona asesora. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación? ¿Cómo van a trabajar? Es un informe extenso, aunque hemos abogado por que los documentos sean cada vez más concretos y en vista de eso, incluso para las carreras de grado de SINAES, estamos proponiendo a partir de este año un nuevo formato de informe y una nueva lógica de análisis del documento. Entonces, aunque son así, aunque esas son las premisas, tratar de ser concretos, sintéticos, etcétera, todavía es un trabajo arduo. El manual de acreditación de SINAES tiene 21 componentes, el de grado, por supuesto, 170 criterios, es mucha información por considerar. En el caso de ACAP, son ocho categorías y los indicadores tienen una lógica completamente diferente. Tienen una lógica de planificación, proceso y resultado. Sin embargo, tiene tal vez la particularidad de que no indican cuáles son las evidencias que se debe tomar en consideración. Ahora, sí es muy importante organizar la información que vamos obteniendo. ¿Para qué? Para poder ubicarla adecuadamente en relación con las evidencias en el caso de SINAES o de los indicadores en el caso de ACAP. Y para ello, la condición más importante es una verdadera comprensión de qué nos está pidiendo el criterio o el indicador, porque a veces hay algunos que son similares, que nos puede parecer que incluso son casi idénticos o una particularidad del manual de grado de SINAES. Hay algunas evidencias que son las mismas para distintos criterios. Entonces, esto nos podría conllevar a confundirnos. Pues el énfasis va a ser en tratar de entender cuál es el objetivo o la petición que hay detrás del criterio o el indicador. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el espíritu de ese enunciado de calidad? Entonces, para hacer un análisis integral de los criterios o indicadores, lo primero es ver qué evalúa la agencia. En el caso de ACAP, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el interés de esta lógica de planificación proceso resultado? ¿Cuál es la lógica de las categorías de ACAP? En el caso del SINAES, ¿cuáles son esos criterios y a qué obedece esa otra lógica del manual de SINAES? Y esto aplica tanto para grado como para posgrado. De tomar en cuenta el contexto, los recursos, el proceso educativo y los resultados de ese proceso educativo. Vean que los dos modelos tienen lógicas diferentes. Sin embargo, es importante entonces comprender cómo se estructura ese modelo. Lo siguiente es componente y categoría. Componente en el caso de SINAES, categoría en el caso de ACAP. ¿Qué se solicita con respecto a esa sección? Es decir, si estamos hablando de recursos y específicamente personal académico, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Hay que leer todos los criterios de ese componente. En el caso de ACAP, la categoría profesores, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cómo la dividen? ¿Cuál es la lógica de la división de la categoría profesores? ¿Cuál es la lógica de la división de la categoría estudiantes que tiene subcategorías? Llamémoslo así. ¿Cómo se relaciona el enunciado de calidad que voy a empezar a trabajar con esa categoría? Y por último, el indicador o el criterio. ¿Qué solicita? ¿Cómo se interpreta? Vean entonces que vamos de una comprensión general a una comprensión particular, pero ni siquiera es que podamos aislar el criterio. En la versión anterior de cómo trabajábamos el informe de autoevaluación de SINAES, aislábamos el criterio. Lo que estamos proponiendo a las comisiones es que ahora lo vean en una integralidad con respecto al componente. Y hay un elemento adicional que es importante considerar. ¿Cómo se interpreta ese requerimiento en la UNA? Recuerden que las agencias acreditadoras hacen sus modelos para una variedad de universidades. ¿Cómo se lleva eso? Específicamente a nuestra realidad universidad nacional. Por ejemplo, no tenemos trabajo comunal universitario, pero ¿cuál es el espíritu del criterio y cómo lo podemos relacionar con otras cosas que sí tiene la universidad nacional? Otros elementos por considerar. ¿Dónde se ubica el criterio o el indicador y qué dicen los enunciados de calidad previa? Las evidencias en el caso de SINAES. SINAES, ¿qué solicita? Porque a veces la clave también está en la relación entre la evidencia y el criterio. En el caso de ACAP, que no menciona cuáles son específicamente las evidencias, pues sí podemos hacer una lectura muy detenida del enunciado para determinar qué elementos que tenemos, qué normativa, por ejemplo, o qué experiencias prácticas tiene el posgrado para poder completar o dar más información con respecto al indicador. Otro elemento, la realidad de la carrera. Y finalmente, hay que considerar cómo se presenta la información. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que todo lo tenemos que redactar en prosa, es decir, escribir y escribir párrafos y párrafos y párrafos. Pero algunas veces es muchísimo más sintético si presentamos una tabla o incluso una figura. Eso podría facilitar la comprensión de las personas que están leyendo el informe. Ahora bien, cuando estamos planificando o organizando tanto un discurso oral como un discurso escrito, es fundamental colocarnos en los zapatos de nuestro público. ¿Quién es nuestro público? En el caso de SINAES, ¿quiénes analizan nuestros informes? En el caso de ACAP, ¿quiénes analizan? No son personas de la Universidad Nacional. Entonces, ¿cuáles elementos contextuales tenemos que brindar para que puedan entender? Muy bien. Y por acá tengo un ejemplo. Este es del manual de grado de SINAES. Voy a proceder a leerlo y luego me encantaría que ustedes participaran acá. Dice, se deben realizar actividades formales periódicas con el personal académico para conocer, analizar, evaluar y tomar decisiones sobre aspectos relativos a la carrera considerando la opinión de estudiantes, graduados y de sus empleadores. Este es el criterio 3.3.14. Eso significa que corresponde a gestión de la carrera. Y luego la evidencia 2.16 que le acompaña en el manual dice, descripción de las actividades formales, formales, realizadas con el personal académico para conocer, analizar y evaluar aspectos de la carrera y tomar decisiones sobre estos e indicación de los logros derivados de tales actividades. Ahora, colegas, yo les pregunto, ¿qué deberían tomar en cuenta cuando ustedes leen ese criterio? ¿Qué palabras les parece que son clave? ¿Qué podría decirse al respecto? Quisiera escucharles. Pero no todos al mismo tiempo. Vamos, sin timidez. Desde mi ignorancia, porque yo nunca he hecho el informe de autoevaluación y soy como, voy a empezar en esa parte, ¿verdad? Pronto. Pero sí son actividades formales. Con el personal académico, yo diría que las minutos de reuniones de carrera podría usarlas ahí, que son periódicas y que es donde se toman decisiones sobre varios aspectos que se necesitan trabajar. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Muy bien. Nosotros tomamos en cuenta en este elemento talleres que realizamos dos veces al año con el personal administrativo, en el cual se hace un análisis de debilidades, fortalezas, como un FODA. Y con eso, digamos, aportamos un poco a esa actividad formal, porque la planificamos previamente, la documentamos por medio de las minutas, como dice la compañera, y a la vez fotografías o imágenes de lo que se realizó en la actividad. Incluso si hay presentaciones, las anexamos como para tener la evidencia de qué fue lo que se hizo y cómo se hizo. Y finalmente el producto al que se llega al final. Muy bien. Eso que mencionas sobre el producto es muy importante, porque ojo que también hay una indicación por ahí en la evidencia que dice logros derivados de tales actividades. Es decir, hay una expectativa de que hay un resultado de poder coordinar con el personal académico para tomar decisiones. ¿Qué es lo que está en...? ¿Cuál sería como el espíritu de este criterio? Las colegas que han participado van muy bien, pero yo quiero escuchar tal vez a una persona más o dos personas más, si alguien quisiera. Ustedes me están haciendo recordar mi época de académica en carrera con los silencios en las reuniones de Zoom y la pandemia. Muy bien. Bueno, vean. Todo enunciado de calidad encierra una expectativa sobre cómo debe ser una carrera. Entonces, ¿cuál es la expectativa que hay detrás de este enunciado? Primero, que las decisiones no las toma únicamente la autoridad de la carrera, sino que hay un ambiente democrático. Vean que hay coordinación con el personal académico. ¿Para qué? Para que haga justamente academia, para que analice, evalúe y contribuya a la toma de decisiones con respecto a la carrera. Ahora, es únicamente fundamental en este deber ser el papel del personal académico. Vean que se considera la opinión de estudiantes, de personas graduadas y personas empleadoras. Es decir, que en el corazón de este criterio lo que debemos demostrar es justamente que a través de ciertas actividades hay un trabajo conjunto entre distintos actores de una carrera para poder tomar en consideración ciertas decisiones. Muy bien. En el caso de acá, categoría estudiantes, vean que hay un indicador sobre planificación y un indicador sobre proceso. El de planificación dice, existen directrices para realizar selección de candidatos más idóneos para el programa, selección, admisión, matrícula, permanencia y graduación de los estudiantes con criterios de equidad e inclusión. Y el indicador con respecto a proceso, dice que, perdón, voy a mover por aquí un cuadrito con participantes, listo, para poder leer. Dice que se realizan procesos a favor de la selección y admisión de los candidatos más idóneos, que hay igualdad de oportunidades de acceso para el estudiantado al programa en términos de género nacional y diversidad funcional y se implementan mejoras de los procesos de selección, admisión, matrícula, permanencia, graduación del programa. Entonces, colegas, y colegas que están iniciando con ACAP, que creo que por aquí hay algunos, que notan de esos dos indicadores, bueno, tres, perdón, el B, el D y el E. ¿Alguna persona muy valiente que intente o que quiera comentar al respecto? Ok, no hay. Bueno, les cuento. Vean que la lógica de ACAP va en torno a planificación, proceso y resultados. Entonces, lo primero, la planificación, casi siempre ACAP nos va a llamar la atención sobre las directrices o normativa. Entonces, ahí está en términos de directrices o procedimientos y cómo se, si existen, eso es lo primero y si no existen, ya eso es un faltante importante, ya indicaría una debilidad del posgrado y en el caso del proceso, dice que se realizan esos procesos y la E, hay una implicación importante en ese indicador E, se implementan mejoras de los procesos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo implementamos mejoras? Primero tenemos que saber qué está bien y qué está mal y cómo lo hacemos, pues, si evaluamos, esa sería. Lía, adelante. No te había visto antes, disculpa. No, es que la acabo de levantar. Sí, Dalice, tomando en consideración, tomando en cuenta lo que sí es un informe y no es un informe que usted explicaba ahora, yo creo que acá si la carrera viene desarrollando, viene desplegando acciones de vinculación, como dice usted, entre el personal académico y la vida estudiantil, ¿verdad? Tendría que haber un producto descriptivo de esas acciones de vinculación para que realmente ese tercero objetivo que va a evaluar constate que hay una cultura dialógica, consultiva, participativa, ¿verdad? y que de alguna manera se camina en paralelo y no en serie en la carrera. Entonces, al final, como decía ahora una compañera, de pronto pueden haber documentos en los que o documentos que se desprenden de una reunión de carrera, pero más que todo esos que evidencien ese vínculo que se logra. Entonces, si decimos que el informe lo que hace es recoger el quehacer diario de la carrera, tendría que salir en la foto la calidad de ese vínculo, ¿verdad? Efectivamente, tendría que salir la calidad de ese vínculo, es correcto. A veces hacemos actividades en nuestras instancias académicas, pero también tenemos que tener la criticidad necesaria para identificar si efectivamente lo que estamos haciendo está teniendo el resultado que esperamos en pro de la calidad de la carrera o si es necesario virar el timón y replantear algunas de las actividades que estamos realizando o de las maneras en las que tradicionalmente hemos ejecutado la toma de decisiones o distintos factores, ¿verdad? Entonces, efectivamente, cuando estamos analizando qué incluir como evidencia, eso también es importante, ¿verdad? Muy bien, bueno, voy a continuar con la presentación y voy a pasar a la síntesis valorativas. ¿Cuál es la manera? Ok, muy bien, cuando tenemos que llegar a la síntesis valorativa, en el caso de ACAP tenemos cuadros con las valoraciones cuantitativas, en el caso de SINAES, en el nuevo modelo de formato, les estamos pidiendo que hagan un poco eso, que tengan un cuadro con el cumplimiento de los criterios, si es satisfactorio, aceptable, etcétera. Y luego les pedimos que hagan un análisis integral, que hagan una síntesis valorativa. Tenemos que apegarnos a lo que dice ese título, síntesis, porque tiene que ser concreta, entonces la pregunta clave es, de manera concreta, cuál es la situación de la carrera. Y valorativa, en qué se cumple y en qué se puede mejorar. Ustedes están comisionados, comisionadas, colegas, como las personas que van a dar cuenta del estado de la carrera, a partir de una serie de análisis, de recolección de información, etcétera, pero ustedes tienen ese papel de decir, ok, la carrera está, con respecto a ese enunciado de calidad está aquí, o aquí, o aquí, y es una afirmación fundamentada. Ustedes tienen allí los elementos necesarios para. Ahora, para hacer la valoración de los criterios, y acá es muy específico el caso de SINAES, tienen que usar apropiadamente la escala, para eso tienen que ir a la guía, siempre la guía, porque la guía, ojo que estoy diciendo guía, no manual, en el manual no viene, viene la mencionada la escala, pero la especificación de qué significa satisfactorio, aceptable, o demás, viene en la guía de autoavaluación de SINAES, y no es una especificación rígida, es cualitativo, entonces hay que analizarlo con cuidado en cada caso. Lo último es, perdón, lo que sigue es, hay que emitir un juicio concreto, claro y directo, y, perdón, un momentito, tenemos un mensajito en el chat, si da Alice, sí, eso te iba a pedir, gracias, dime, sí, entonces ya lo vamos a resolver, para la compañera, gracias, listo, y evitar repeticiones, es decir, si ustedes están haciendo el análisis integral, no tienen que repetir nada más en otros espacios, tienen que ir, tienen que ser muy concretos, ok, muy bien, ahora, para el caso de SINAES, tengo, ya les decía, desde el principio de la presentación, un nuevo formato desde el 2024, un énfasis en el análisis, un análisis por componente y no por criterios y una serie de frases y preguntas orientadoras, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir más bien el formato, entonces, para las comisiones que no lo han visto, que no conozco a todas las las colegas que están acá o los colegas, entonces, por eso quisiera presentarles el formato, ok, me indican por favor si lo ven, si se ve correctamente Ciales, gracias Rolo, muy bien, entonces, en la lógica anterior, lo que hacíamos era, escribíamos el criterio y analizábamos ese criterio, le dábamos un cumplimiento y luego escribíamos el siguiente criterio, en este caso el 132, volvíamos a analizar ese criterio y le dábamos un cumplimiento, lo que les estamos proponiendo acá es que sigamos más bien la lógica un poco similar a la de acá, entonces, tenemos la dimensión, el componente y una síntesis de cumplimiento, acá en esta tabla ustedes van a decir si cumplen satisfactoriamente, aceptablemente, insuficiente o deficiente, posteriormente, entonces, lo que interesa es el análisis integral del componente y acá como ayuda les hemos dejado una serie de preguntas o bien algunas frases necesarias para poder orientar su análisis, entonces, les dejamos sí la numeración de los criterios para ayudarles a no omitir ninguno de los elementos de calidad que se están consultando, sin embargo, es importante que a veces vean si se pueden agrupar esos criterios y si se puede escribir un solo párrafo o un par de párrafos que hagan alusión a esos dos criterios de calidad, entonces, acá hay preguntas, pero en otros casos hemos dejado frases, nada más, frases de inicio, entonces, vamos para, vamos acá, el 3, perdón, el 131 dice, el plan de estudio debe responder al estado actual de avance o desarrollo de la disciplina, estado del arte y a la realidad del contexto nacional e internacional, así como al mercado laboral, nos interesa entonces que ustedes reflexionen en cuanto a lo que les consultamos, ha realizado en los últimos 4 o 5 años un proceso de revisión curricular que asegura estar al día con ese estado del arte de su campo de conocimiento, si lo hicimos, no lo hicimos, pero no vamos a responder las preguntas como un cuestionario, sino que más bien vamos a redactar párrafos concretos, entonces, por ejemplo, en los últimos 5 años la carrera tal, realizó tal proceso, se obtuvieron tales resultados, vean que también consultamos con los resultados, ¿qué recibíamos antes en un criterio como este? Pues recibíamos simplemente la carrera, tiene tales y tales referentes, etcétera, y casi nos copiaban el plan de estudios, ese no es el objetivo ahora, el objetivo es que reflexionen sobre los elementos medulares, hay un cambio en el foco, entonces, lo que hacíamos antes era solo describir, más bien ahora queremos pasarnos al ámbito de análisis, pero de una manera tan concreta como sea posible. Colegas, hasta aquí preguntas, comentarios, voy tomando más tiempo de lo que esperaba, pero en tanto ustedes participen conmigo en la conversación, así pueden enriquecer por supuesto mucho más este análisis, entonces, quisiera saber si, Lía, tienes mano levantada, ¿sí? Sí, Dalicia, solo para consultarle y para corroborar si estoy comprendiendo bien, ¿a cuál guía se refiere usted? Usted dice hay que prestarle atención a una guía, ¿se refiere a esa? ¿a qué va quedando a lo largo del nuevo formato o hay alguna específica? Te contesto. Gracias. Ajá, el SINAES tiene, iba a decir acá, pero SINAES en este caso tiene un manual de acreditación y también tiene una guía pequeñita, guía, no recuerdo el nombre completo, pero si se le pedís a tu asesora con todo gusto ya te lo hace llegar. Perfecto, era que pensaba que en este nuevo formato había quedado además de esa otra. Una guía. Ajá, pero no, está bien, muchas gracias. Eso que decís, si es una expectativa tenerlo en el corto plazo, una guía de parte de las asesoras con respecto al nuevo manual, con consejos incluso tal vez sean necesarios también de redacción, pero no la tenemos en este momento y hemos estado trabajando en algunos elementos, pero está en un momento todavía incipiente, entonces no, me refería a la guía de SINAES específicamente. Muy bien, acá también hay una visión del formato nuevo, ay, perdón, Isabel, usted tiene la mano levantada adelante. No, no se preocupe, más bien, muchas gracias, y mi pregunta iba también en torno a lo que estaba preguntando Lía, porque bueno, tengo mucho conocimiento, porque me lo leí, lo tengo como la Biblia, verdad, aquí a la par mía, lo que es el manual, pero esta guía, verdad, donde viene, este, cómo evaluar los criterios y satisfactorio, etcétera, esa no, no, no tengo conocimiento de esa y, y por eso, cuando Lía preguntó, yo dije, qué bueno, que no soy la única media perdidilla, porque desconoce que existe. ahora, ese otro documento que usted acaba de mostrar, que es este, el de esa, ese análisis que ustedes están pidiendo, ese documento también se los facilitan ustedes a las comisiones. Sí, correcto, cuando las comisiones llegan al momento en el que es pertinente empezar a registrar sus, sus, conclusiones con respecto al estado de calidad de su carrera, los diferentes elementos que, que evalúa su manual, el manual de la agencia acreditadora que están siguiendo, la persona que les asesora les hace llegar ese documento. No se los entregamos desde el, que tomamos la comisión, sino cuando ya es el instante adecuado. Y la guía, quiero aclarar que, porque tal vez estoy creando unas expectativas demasiado elevadas, esa guía de SINAES es bastante concisa, pero sí hay una pequeña tablita en una de las páginas que tiene una descripción de qué significa satisfactorio. Y es una, es una escala descriptiva, ¿verdad? Entonces, lo que dice es si se cumple plenamente el criterio satisfactorio, si hay indicios, pero falta un poquito para llegar al cumplimiento completo, entonces eso se va a considerar aceptable. Siempre es ambivo, ¿verdad? Eso sí, tengo que, tenemos que reconocerlo. Muy bien. Perdón, pasé dos diapositivas. Ya casi vamos terminando y vamos a pasar a la práctica. con respecto a los errores más frecuentes, ¿qué se encuentra una persona que analiza un documento, informe de autoevaluación de una comisión? Bueno, hay errores que son típicos, lo más frecuente es que no haya una comprensión cabal de los criterios o indicadores de calidad y entonces no hay una correspondencia entre el enunciado de la agencia, la explicación que da el análisis que hace la comisión y las evidencias que aporta. Entonces, estos tres elementos, este, llamémoslo un triángulo, tiene tres lados, tiene tres vértices, puntos, perdón, entonces, primero tenemos que entender a cabalidad el criterio o el enunciado porque de ello depende que podamos hacer un desarrollo que tenga correspondencia y que podamos aportar las evidencias que son necesarias. Ahora, el manual de grado de SINAES tiene 348 evidencias, a veces una carrera puede determinar que hace algo más que quiere documentar y colocar como una evidencia, no significa ello que tiene que triplicar la cantidad de evidencias, es simplemente analizar qué elementos tengo como carrera que quiero agregar para dar mayor peso a lo que estoy diciendo, ¿ok? Ahora, el segundo error, este es, es fundamental, es en cuanto a la claridad, hay, hay un dicho que dice una frase célebre, no recuerdo de quién, que dice divide y vencerás, en el ámbito académico a veces utilizamos más bien el confunde y vencerás, y entonces cuando estamos haciendo un análisis de un criterio que, o un indicador que no entendemos suficientemente bien, hacemos o echamos mano de una serie de elementos porque no entendemos el corazón del criterio o del indicador, así que lo primero es una lectura muy detenida con, del manual, incluso con asesoría de la persona que tienen a su lado de vicerrectoría de docencia. Hay que ir al grano, siempre, hay que ir al grano, no hay que decirlo todo, todas las veces, vayan al grano, y esto me lleva al siguiente error frecuente que es una extensión y nos vamos a los extremos desde ir demasiado, a dar demasiado detalle hasta no decir lo que se necesita para cumplir. Ustedes, como personas académicas, y creo que había una chica por acá, una colega de representación estudiantil, es como si ustedes estuvieran escribiendo un documento, cualquier documento académico, leanle el resultado y piensen, estoy contestando la pregunta que me están haciendo, en un enunciado de calidad, sea un indicador o un criterio, hay una pregunta implícita, estoy respondiendo, esa es, esa es, esa pregunta hay que hacerla constantemente para poder ir a asegurar que estamos cumpliendo, ok, información redundante y esto es frecuente porque también los indicadores de calidad nos llevan a eso, vean, me voy a devolver varias diapositivas, voy a dar este ejemplo de ACAP, pero sé que aquí hay también gente de Sinaes, vean que el manual de ACAP dice planificación y proceso y la planificación dice directrices para XYZ, algunas evidencias de Sinaes dicen normativa para XYZ, entonces, si acá me piden normativa, en el B voy a hablar de normativa, si en proceso me piden proceso es cómo llevo a la práctica la normativa, entonces, funcionaría en el indicador de repetir que hay normativa y volver a poner los enlaces, no, no funciona así, porque ya lo di, ¿para qué lo voy a repetir? Y implica lo mismo para Sinaes, tal vez este ejemplo no me sirve tanto, voy a ver si en el siguiente, ok, vamos a ver acá, vean el 233, se debe evaluar y dar seguimiento al personal administrativo y el 234 se debe contar con un plan de desarrollo profesional para el personal, entonces, ¿qué es el punto acá? Si en el 233 me dicen, si estoy evaluando, usted evalúa y entonces la respuesta tendría que ser cómo se hace cuál es el proceso de evaluación, en el 234 tengo que repetir el proceso de evaluación para después decir que a partir de eso se hace un plan de desarrollo, no, vamos a lo concreto y vean que en algunos casos como acá se pueden juntar criterios con una sola frase, muy bien, ay, perdón, estaban los errores, datos erróneos, esto nos pasa enlaces rotos, normativa incorrecta, etcétera, y fallan los controles de la comisión, es perfectamente comprensible que este trabajo tenga que dividirse en partes, pero todas las personas son responsables de todo, es como cuando ustedes revisan un trabajo y no sé y alguno de los grupos incluyó una pequeña sección en la que alguien plagió, nadie puede decir no, es que lo hizo fulanita, no, aquí todos son responsables de todo, redacción concisa, breve y clara, siempre, lo que les he repetido a lo largo de la exposición que ya se ha prolongado bastante, vaya directo al grano, incluya solo lo que se solicita para dar a conocer ese criterio o indicador, breve, en tanto, identifique cuáles detalles son necesarios para que entienda a alguien externo a la institución, pero no le cuente la institución completa, identifique dónde caben esas explicaciones contextuales, si es algo que yo puedo dejar en la introducción del mismo documento, porque es una particularidad de la carrera que recorre todo, que transversaliza todo, o si es algo que tengo que incluir en un criterio particular o en un componente particular y clara en tanto ustedes se colocan en los zapatos de su lector externo, clara en tanto ustedes utilizan la mejor forma de presentar información, por ejemplo, tablas, gráficos e imágenes. Y acá les reitero, utilícenlos, son recursos importantes, las tablas pueden funcionar para sintetizar información o los cuadros, pero entonces si ustedes quieren incluir una explicación adicional, ¿van a hacer una descripción detallada de una tabla? ¿Lo harían, colegas? ¿No? No, porque si ustedes van a hacer una descripción detallada de una tabla, entonces, ¿para qué ponen la tabla? Señalen lo que es importante adicional a la tabla, así evitan la repetición de datos y contextualicen la información, pero cuando corresponda. Muy bien, sobre los anexos, por favor, vinculen en la lista, nada más, no sean dependientes de los anexos, cuando ustedes lean el informe de auto evaluación, traten de que esa lectura sea sin necesidad de abrir cada anexo, porque solamente dice anexo 24, pero no dicen qué es el anexo 24, lo que sí deberían decir es la información contenida en las minutas de la comisión puede aclarar tal y tal cosa, y entonces, sí, mencionar que es el anexo 24, hay que discernirse la información, es innecesaria o es incompleta, y la congruencia, esto es importantísimo, la congruencia de las evidencias es responsabilidad de la comisión, son 348 evidencias y ustedes tienen que poder estar seguros de que los vínculos sirven, de que los anexos son correctos, etcétera. Mi última recomendación tiene que ver con la revisión, Lía, adelante. Gracias, Idalice, una consultita sobre esto último que usted dijo, sobre vincular únicamente con la lista de anexos, y muchas veces se lee en el informe que remiten al anexo entre paréntesis, se refiere a eso, a no excederse en esa, a no detallar el anexo como tal, sino simplemente a remitirse a... Lo último que dijiste, lo importante es que ustedes detallen en qué consiste ese anexo. Si ustedes solamente dicen ver anexo 24, pero no dicen qué es, la lectura no es sencilla para la persona que está analizando. Lo primero que yo tengo que hacer es poder entender el documento, ese apartado en el contexto del informe. Entonces, sí, después, claro que las personas que revisan después van a ir a la lista de evidencias, pero si tienen que ir constantemente para poder entender el párrafo, no van a... va a costarles mucho más, va a haber problemas incluso de claridad. Esa es una... no remitirse únicamente a ver anexo así de manera escueta, sino una pequeña introducción del anexo. Por lo menos cómo se llama. Y Lía, a veces eso es lo único que necesitamos, se llama Lista de Estudiantes Practicantes o qué sé yo, algo así. Claro. Muchas gracias. Con gusto. Colegas quienes han hecho mucho trabajo académico saben que es importante también la fase de revisión. Cuando vean que hemos hablado implícitamente de cómo estructuramos o distintas etapas en este proceso. Hay una de planificación y eso también tiene que ver con las evidencias, pero hay una que tiene que ver con el desarrollo y eso tiene que ver con comprensión del manual y etcétera. Y hay otra que tiene que ver con la revisión, siempre hay que revisar. Usualmente las comisiones cuando llegan a las etapas finales de redacción están muy cansadas, pero entonces no dejen las revisiones para el final, vayan revisando conforme ustedes realizan su trabajo. Entonces, ¿qué revisar? ¿Qué se revisa? La organización del texto, la coherencia, la cohesión y la ortografía. ¿Qué de la organización del texto? El criterio desarrollado, el criterio frente a otros criterios, la coherencia, revisen si todo está completo. Vean que a veces cuando estamos haciendo este trabajo dejamos una idea incompleta porque nos falta un anexo, pero verifiquen, tengan una lista de chequeo, ahí sí, del trabajo que están haciendo para revisar que está listo, que no se repite, que todo está conectado. Y en la ortografía, la lineal, es decir, si ponemos la tilde donde corresponde, la V donde corresponde, pero también la ortografía puntual, es decir, si nuestra puntuación ayuda a que sea comprensible el mensaje que estamos transmitiendo. Colegas, cuando hacemos un informe de autoevaluación, estamos transmitiendo un mensaje, no es solamente un registro de cosas, ni es un collage de evidencias y de texto y de gráficos, es un mensaje, el mensaje es cómo está la calidad de nuestra carrera. La ortografía no la revisamos las asesoras de la vicerrectoría de docencia, eso es un trabajo de ustedes. Y lo demás que tienen que revisar son las evidencias y los datos, las evidencias en tanto pertinencia y completud y los datos en cuanto a vigencia, actualidad y corrección. Vamos a practicar. primero antes de quisiera consultas, comentarios, etcétera. Muy bien. Creo que tal vez para la cantidad de personas que estamos aquí podemos formar dos equipos, ¿les parece? Me parece que podríamos trabajar con gente de ACAP y gente que está haciendo documentos de grado. Vamos a ver dónde están. Ok, vamos a seguir la siguiente dinámica. Voy a dividir, voy a formar dos equipos diferentes como les decía, uno para gente de Sinaes que está trabajando con informe de grado. Quisiera saber si hay alguien trabajando con informe de posgrado de Sinaes. No, parece que no. Ok, entonces, grado de Sinaes y posgrado ACAP. Voy a hacer dos grupos, les voy a pasar un enlace posteriormente, yo entro a cada uno de los grupos a dejarles el enlace y quisiera que tuvieran ustedes una conversación en torno a las preguntas que por allí les dejo. Vamos a ver. Sinaes, grabo y acá. Listo, entonces es vamos a ver están abiertos los grupos, no sé si ustedes los ven y si lo hice correctamente. Bueno, ya veo dos grupos, uno de Sinaes y otro de ACAP. Muy bien, entonces ya veo que hay personas en la primera sala, si quieren ustedes van eligiendo, se conectan a esa sala y en unos momentos les dejo dentro a cada subgrupo para dejarles la práctica. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, hola, buenos días. ¿Cómo les pareció la charla? No sé si tienen algunas dudas o les puedo ayudar en algo más. En mi caso, me pareció bastante ilustrativa, es una actividad que estamos incursionando ahorita con la construcción del informe de autovaluación de preescolar, nos estamos estrenando con esta nueva versión de informe que es bastante interesante y retadora porque evidentemente después de tantos años de procesos de autovaluación y de escribir informes, la huella que tenemos es todo lo contrario a lo que se está promoviendo en ese informe, entonces, cuando queremos hacer alusión a algún ejemplo porque tenemos que engancharlos, bueno, nuestra comisión es completamente nueva, ninguna de las tres habíamos tenido, bueno, salvo Lía, que había tenido alguna experiencia, pero en otra escuela, en otra facultad, entonces no hemos tenido ningún tipo de experiencia, entonces, por supuesto que necesitamos de un asidero previo para poder tener una lógica, una noción inicial, entonces, pues estos informes tienen todo lo que ustedes no quieren, verdad, o todo lo que se está proponiendo que se cambie, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio interesante porque cambia toda la lógica, pero creo que lo bueno es que no hemos escrito uno antes, entonces, creo que ahí podríamos también nosotros pues engancharnos con esa lógica que ustedes quieren y que creo que es necesaria, verdad, porque después de ver esos informes, pues sí, hay muchas de esas recomendaciones que vos dabas en la presentación, que bueno, que evidentemente nos llevan a una concreción de lo que se quiere expresar en cuanto a calidad y para estas personas que leen el informe, verdad. El tema de las evidencias es un tema particular, verdad, porque sí, se enfrenta uno a mucha espera, mucho frene de parte de lo que proveen, sin embargo, desde vicerrectoría docencia y otras cosas, otras instancias, pues sí hemos tenido respuesta en el caso de, verdad, que la compañera Gabriela conversaba del asunto de Prodemy, yo sí tuve como una buena experiencia en el sentido de que pude recibir información, un informe que dan, verdad, muy amplio sobre el SIDE en este caso, verdad, y lo recibí a tiempo, es decir, ahí lo tengo, ahí está, para poderlo luego nosotras procesar, entonces en ese sentido sí hemos tenido pues una respuesta, hemos accedido a los portales de vicerrectoría docencia y hemos podido encontrar también información estudiantil, pues que también, pero bueno, verdad, sabemos que esto es un tema, esto es grandísimo, este informe pues tiene unas dimensiones de evidencias gigantescas y creo, bueno, probablemente vamos a encontrar algún asunto en el camino, de hecho en casa pues ya estamos encontrando algunas cosas porque no es un asunto que la gente no lo quiera hacer, creo que es la manera en que se hacen las cosas a lo largo del tiempo y cómo se organiza esa información, también es un tema ahí a trabajar al interno, verdad, pero bueno, en eso estamos y bueno, el tema de los anexos ha sido todo un tema, verdad, bueno, cómo se referencia porque la lógica de referencia es escribir y poner entre paréntesis el anexo, no referenciarlo como ahora vos y Lía conversaban, verdad, pero sí, muy útil, verdad, todas estas recomendaciones, muchas gracias. No, con muchísimo gusto, colegas, mi propuesta sería que uno de ustedes tal vez compartiera pantalla, el enlace está en el chat, es un documento, es el mismo para los dos equipos, pero les dejamos, vean, en este momento no tenemos ejemplos de buenas o malas prácticas con respecto al formato actual porque está apenas empezando, entonces hay ejemplos con respecto a los formatos anteriores, pero nos resultaban todavía útiles, entonces tal vez alguno de ustedes nos ayuda compartiendo pantalla y ustedes van a tener el, pongamos que 30 minutos para una discusión en torno a por lo menos el primer ejemplo de la práctica y, o el primero y el segundo, yo me voy a retirar de su grupo para darle cierta privacidad, a veces cuando estamos las asesoras eso coarta de alguna manera, pero dentro de un ratito vuelvo para aclararle alguna duda si hubiera y pueden dejarme en el chat cualquier pregunta, entonces tal vez si me dicen quién comparte y lo comparte y vemos eso sí un momentito el ejercicio. Si gusta con mucho gusto yo le comparto, soy Mildred Soto, mucho gusto. Mildred, mucho gusto, adelante por favor. Claro que sí, ya vamos a ver si lo puedo compartir desde aquí para ver me avisen si lo están viendo por favor esta si lo ven si tal vez gracias un poquitito más grande entonces más grandecito aquí donde lo amplio allá en la dice práctica uno documento y hay una barra que tiene el zoom ahí listo entonces vean tienen algunos ejemplos de criterios o indicadores y aspectos por mejorar la idea es en este momento que ustedes no escriban sino que vean qué dice el criterio el texto del IA es texto original de alguna comisión respetamos la privacidad y no dijimos cuál y que ustedes puedan ir a la tablita que está abajo del párrafo que dice texto IA y que puedan ver qué aspectos les parece que si cumple ese análisis en qué falla qué podrían mejorar entonces les voy a dejar para que ustedes tengan su charla nos vemos en un ratito voy a entrar a eso de 11.35 por aquí nos vemos entonces gracias no es como para determinar determinar precisamente este si si lo que se está mencionando verdad dentro de valga la redundancia dentro de ese proceso de 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 cada uno de las componentes que se consultan se realizan porque ahí en planificación bueno este se refiere específicamente a lo que se da o no se da precisamente dentro del posgrado qué es lo que estamos trabajando eso qué proceso se realiza y los resultados específicos que se tienen entonces es una guía ahí para mí es precisamente lo que dice ahí es un proceso que lleva precisamente hacia precisamente un resultado específico tenemos aquí hacia Alicia hola compañera estás muteada ya me di cuenta a Denise y Michelle cómo les pareció la charla traté de contextualizar tanto como fuera posible hacia hacia ACAP pero usualmente no tenemos tanta gente de ACAP en estas actividades entonces primero quería consultarles cómo les pareció y si logré mi objetivo en realidad muy bien de hecho eso le mencionábamos a Carla que por suerte Carla ha estado muy cercana en el proceso entonces muchas de las cosas que vos mencionabas nosotros nos hemos ido reuniendo con ella y hemos ido aclarando entonces por eso cuando vos decías que si habían dudas o comentarios eran cositas que nosotros por suerte hemos ido viendo con Carla por eso no estábamos tan participativos pero súper bien en realidad hay cosas que a uno se le olvidan como ese punto específico que dijiste que el informe no es que si algo salió mal fue culpa de Michelle que lo redactó mal en realidad esto es corresponde a toda la comisión y esas son cosas que a nosotros se nos han ido pasando como como verlo como un informe de la comisión y no de cada uno de nosotros que escribe o que va recopilando las evidencias entonces tenemos que trabajar más en eso muy bien excelente colegas yo también quería quería decirle doña si a Dalís ah pero si Dalís doña ok respeto ante todo primero vea yo no quise hablar porque realmente como bueno yo tengo muchos ya casi como un año y resto de conversar con Carla verdad y específicamente si comienzo a hablar yo creo que todavía estaría hablando porque realmente el el es muy complejo en el escenario que yo estoy porque vea prácticamente el el encargado o la comisión del del informe que yo estoy haciendo soy yo nada más verdad yo creo que yo yo conversé con con otra persona y con otras dos personas y al final alguien tiene que asumir esto verdad porque si no lo asume alguien específico no no como que no resulta por lo menos con las dos personas que que compartí me dijeron eso o sea imagínense que desde 2021 en la maestría que yo estoy en el posgrado que estoy trabajando desde el 2021 se hizo una comisión prácticamente en dos años las personas que estaban en esa comisión estaban dos horas por semana no se avanzó mucho y a partir del de la de mediados del año pasado a mí me nombraron medio tiempo para que para que para que trabajara en eso en este momento yo ya hice un informe de 315 páginas que ya Carla lo leyó la primera vez y le falta leerla con las con las este correcciones y recomendaciones que ella dijo y este ya estamos bueno nos tenemos que reunir para ir trabajando con el plan de mejoramiento pero a mí lo que me preocupa digamos es el poco involucramiento de las demás personas en este caso donde yo trabajo que es el IRER verdad porque por ejemplo se les pide leer el documento hay alguno otro que lo lee se les pide digamos información no la envían se les pide eso no hay respuestas verdad y yo he trabajado digamos codo a codo porque la la coordinadora en este caso me ha ayudado y me envía la información que que solicito pero digamos a mí también me preocupa por ejemplo y era una pregunta que que iba a hacer ahora o cuando estuvieron más adelante en el taller o la puedo hacer en este momento a mí me preocupa también que vieras que hay bueno el IRER tiene otra maestría y y quieren que que como vieron digamos que como se trabajó en esta quieren que yo empiece también con con ese proceso pero pero ahí están ahí están los peros y eso es algo digamos que yo quería preguntarle y quería preguntarle también a don Alan que sabe creo que de la parte de gestión de calidad que que íbamos a tener una reunión este con la facultad de tierra y mar pero que al final él la suspendió de cómo digamos se maneja los tiempos para la gente que trabajamos en esto porque por ejemplo el próximo año si se da digamos todo todo este proceso quien da el tiempo para eso porque por ejemplo hay reticencia digamos por ejemplo con lo que va a ser el plan de mejoramiento quien va a ser la persona encargada del plan de mejoramiento quien digamos va a seguir todo ese proceso se va a depender de que la vicerectoría de docencia brinde el tiempo el IRER de donde yo trabajo da el tiempo por ejemplo ya la otra maestría perdón nada más para terminar la idea la otra maestría consultó y la directora dice digamos de que el IRER no tiene presupuesto laboral para este tipo de cosas entonces si digamos el IRER no tiene presupuesto para para lo que es este proceso de autoevaluación y acreditación y también dentro de lo que es el proceso de gestión de calidad de la universidad ¿verdad? y se depende en este caso de si rectoría de docencia para ver si da o no si da o no tiempos entonces vieras que a mí me preocupa porque yo digo oye entonces o sea ¿cuál es el fin o qué es lo que en realidad se quiere con este tipo de cosas? ¿verdad? y yo tengo muchas dudas durante todo ese proceso tengo muchas dudas muchas consultas ¿verdad? pero pero ahí es donde donde se centran las cosas o sea se hace todo este trabajo ¿verdad? pues es un trabajo arduo intenso pero si al final las personas que están en jefaturas como que no les importa mucho digamos ese tipo de cosas entonces uno dice entonces ¿para qué? ¿verdad? entonces esas son de las de las dudas que yo tengo precisamente denis super válida denis y perdón te agradecemos las dudas vieras que eso con kindle ya lo ya lo manejamos de hecho se manejó por oficio no sé si has hablado últimamente con ella pero el término presupuestario ya ya se le se le dio una una respuesta en torno tanto al pago de aranceles como en en lo que se refiere al apoyo que brinda la vicerrectoría de docencia que recordemos que es un apoyo con jornadas no depende únicamente de la vicerrectoría de docencia es ahí donde las instancias académicas también deben dar una seguridad y una sostenibilidad al proceso como tal es un tema más global ¿verdad? que se sale un poco del ejercicio aquí práctico del informe como tal pero lo podríamos ver en en concreto en otro espacio perfecto tal vez mañana que nos vemos porque mañana nos vemos bueno a mí me me parecen importantes esas apreciaciones de Dennis y creo que también tal vez para Michelle pueden ser como alertas interesantes ¿verdad? como siempre es una pregunta ¿cómo involucrar a las autoridades? ¿cómo involucrar a otras personas que sean miembros de las comisiones? ¿cuáles serían las mejores estrategias incluso para para divulgar información? Dennis yo creo que si les pedís que se lean el informe posiblemente no pero si si se prepara algún tipo de síntesis tal vez eso podría ayudarte debo esa como es la de todo el abanico de consultas que has hecho yo creo que esa como más puntual que tiene que ver con el taller te la podría responder así ¿verdad? hay otras tal vez implica más trabajo sí pero incluso tal vez eso es aprovechable después para el mismo informe como síntesis o eventualmente una quisiera que el trabajo que ustedes hacen como comisiones acá también redonde en la publicación de otros artículos científicos en relación con el proceso ¿verdad? entonces tal vez eso te puede servir como insumo colega perdón colegas entonces volviendo al ejercicio yo nada más les propuse dos dos ejemplos primero esta lógica porque la CAP esto de planificación proceso resultado marca una diferencia increíble con respecto a SINAES y además les da pistas a ustedes con respecto a resultados por ejemplo hay algunos momentos en los que CAP implícitamente en sus indicadores lleva a preguntarse si el posgrado está evaluándose no en su integralidad como el ejercicio que estamos haciendo acá sino por ejemplo los materiales divulgativos que tienen si han preguntado al estudiantado si son los correctos o si los ven o si no los ven o si incluyen la información que necesitan ¿verdad? entonces la planificación siempre está relacionada con la normativa pero no les doy más pistas más bien yo quisiera que ustedes desarrollaran una discusión incluso con Carla para anotar algunos aspectos que les puedan ser de ayuda de memoria tanto a Denis como a Michelle yo me voy a retirar de la sala para darles cierta privacidad y yo creo que como ustedes tienen aquí a su asesora están bien acompañados pero si me llegaran ¿cuánto tiempo vamos a tener? bueno yo pensaba que cuarto para las doce nos devolviéramos a la sala principal y hiciéramos algunas observaciones entonces les dejo les dejo bien acompañaditos y yo me retiro gracias muchas gracias gracias chao chao gracias 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 ay santo Dios ya viene vamos con la primera descripción de los anexos no se preocupen todo es avance yo creo que a veces en estos ejercicios puede ser más enriquecedora la conversación que lo que ustedes puedan dejar en los cuadritos sin embargo por aquí estoy si puedo asistirles en algo si quieren conversar alguna cosilla más conmigo aquí estamos me parece que también no se consulta no se habla nada de los graduados en la evidencia 2 que estaba ahí dice percepción de los graduados en lo que se escribe no se indica que se hizo la consulta a los graduados y tampoco se menciona nada de ellos porque ellos también pueden dar insumos y no se mencionan en ninguna parte del párrafo lo ponemos en la tablita aquí entonces excelente muy buena observación bueno Diana tiene amplia experiencia en esto de los informes ¿verdad Diana? alguien por ahí mencionó mi nombre yo Cintia Cintia este y no que es que ahí bueno estábamos conversando sobre este cuadrito ¿verdad? que hablaba de demostrar que los graduados tienen una formación tal ¿verdad? y luego decía en las evidencias como la consulta que se le hace a los empleadores y luego la consulta que se le hace a los graduados sobre su formación a veces porque la discusión creo que se orientó mucho a que de pronto no se estaba respondiendo tal cual ¿verdad? lo que se señalaba en la primera columna pero ahí me surge la duda ¿verdad? y tal vez discúlpeme si lo menciono antes porque me conecté tarde este el y desde la comisión anterior yo escucho que se responde así tal cual este en el cuadrito digamos que detalla las evidencias que se van a aportar entonces si yo respondo con un poco más por ejemplo respondo con evidencias de plan de estudios evidencias de otras cosas que no están ahí es válido también y podría ser que incluyéramos una evidencia adicional pero es como de las últimas tal vez bueno no sé en qué momento lo dije Cintia pero es acá es clave que consideremos si esa evidencia extra que vamos a aportar contribuye tanto 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 que es necesario agregar una más es que ya tenemos 348 pero por ejemplo en el tema plan de estudios hay algunas que solamente es el documento plan de estudios y no mucho más entonces podríamos considerar si hay algo adicional que como carrera vale la pena incluir si es que por ejemplo en este caso la carrera ya tiene muy bien trabajado este tema de la relación con los graduados y de cómo consultarles la pertinencia del plan de estudios del que se egresaron y cómo ven los graduados al final pueden darnos mucha información con respecto al ámbito al campo laboral ¿verdad? y los retos que están enfrentando entonces si ya la carrera tiene muy bien trabajado eso y hay algo más que hace el manual al final pide unos mínimos claro ni tan mínimos porque ya dijimos que son 348 evidencias pero tal vez nosotros podemos aportar algo adicional que tiene un valor agregado tal que hace que necesitemos incluirlo pero la invitación sería a que no se llenen de evidencias a menos que sean necesarias es así y ese cuidado si hay que tener ok ok muchas gracias y a los mucho gusto bueno yo les perdón perdón Mildred adelante no no era que le iba a preguntar al grupo que se iban a poner algo más o pasábamos al segundo ejercicio o esperamos a que usted nos tire línea yo creo que tal vez vamos a ver la hora que esa es la que nos guía yo quisiera hacerles una pregunta más que más que hacer una continuación del segundo ejercicio de hecho el segundo es de posgrado entonces tendríamos que buscar otros más ahí en el documento a partir del análisis de estos pequeños parrafitos que están aquí ¿hay alguna ganancia para ustedes como como ejercicio les ha permitido la discusión encontrar elementos interesantes cuáles conclusiones a cuáles conclusiones llegan más bien esa sería la pregunta más sintética diría diría que permite constatar un poco lo que usted nos nos ilustró como error ¿verdad? en el sentido de que hay una hay un criterio que que nos debería el corazón de ese criterio para usar la expresión que usted utilizó sería ¿cómo se está asegurando la carrera de que el estudiantado tiene la la formación necesaria para afrontar los cambios de ese contexto durante su desempeño profesional y en ese parroquito no se percibe esa respuesta a esa pregunta ¿verdad? y por otro lado hay un porcentaje de empleadores que opina hay una percepción de los graduados pero no no eso no responde no viene a responder eso sería parte complementaria pero no es el corazón sirve para para hacer la triangulación y por otro lado no sé aquí sí me gustaría que usted tal vez nos confirme porque me parece que los anexos son ese tipo de cita de anexo que le falta el detalle el que lo lee tiene que inferir de qué se trata el anexo correcto efectivamente por ejemplo en el primero de ellos dice vamos a ver debido a los avances y la congruencia externa de los egresados en relación con sus empleadores realizó un estudio para verificar lo que uno esperaría es que el anexo sea el estudio pero no estamos seguras porque nada más dice anexo y ahí lo que venía era una numeración venía el título del documento ni mayor descripción entonces cuál sería si Alice perdón cuál sería una manera adecuada de inducir el anexo en ese caso ajá entonces podríamos decir o el título del anexo si es lo suficientemente descriptivo o por ejemplo en el que sigue los resultados fueron conocidos por el consejo académico de la escuela en la reunión tal y entonces ahí luego se coloca el anexo pero lo que vamos a ver entonces es una reunión una minuta tal vez o decirlo más claramente se puede verificar en la minuta de la reunión eso o así lo refleja o así lo revela como esa frasecita exactamente con una sola expresión muy corta podemos entonces darle guía a la gente que nos está leyendo colegas ya que ustedes terminaron este primer ejercicio y faltan solamente 15 minutos para las 12 y esa sí es como el tiempo límite que teníamos para el taller yo les invitaría a que nos regresáramos a la sesión principal y si ustedes tienen algunas conclusiones que exponer a los otros compañeros y incluso preguntas las podamos ver también con ellos ¿les parece? Muchas gracias de acuerdo gracias compañeros de acuerdo estoy llamando a los compañeros del otro grupo ¿sabes? 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 muy bien vienen en camino bueno ya que estamos colegas que estamos trabajando con el SINAES en grado yo quisiera hacer una una pequeña aclaración y es que el formato del nuevo informe de autoevaluación ya les conduce a ustedes les dirige mucho más por ejemplo tienen una una tablita que tiene el número de evidencia según el manual un espacio para que ustedes puedan colocar el nombre de la evidencia y puedan colocar también el enlace que corresponde y además pues tienen siempre el acompañamiento de la persona que les asesora para poder completar adecuadamente ese formato muy bien tenemos entonces a los a los colegas que nos hacían falta yo quisiera escuchar conclusiones de parte de ambos grupos y preguntas para para cerrar yo quisiera decir que bueno lo que estábamos comentando verdad que estos procesos de autoevaluación acreditación tienen un fin específico nos acreditemos o no al final verdad si tiene que llevar un mejoramiento continuo porque de lo que conversaba yo no creo que ya sea los grados posgrados verdad todos hagamos un cien por ciento bien las cosas todos tenemos ciertas limitaciones todos verdad este nos hacen falta cosas y realmente hacer este tipo de de informes nos da la idea realmente de cómo estamos verdad y eso eso es muy importante porque eh ahí estamos en un nivel universitario verdad y hay cosas que precisamente ahorita en la otra sala estábamos comentando que no pueden ser verdad y que realmente eh haciendo este tipo de de informes nos damos cuenta de 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 la realidad y de cómo estamos muchas gracias denis colegas alguna otra observación o conclusión no justamente que por lo menos en el caso de nosotros el formato de acá ayuda mucho a entender de dónde viene la normativa y cómo nosotros como instituto podemos aplicar esa normativa como decía denis si encontramos que en la cuando estamos recopilando las evidencias esa evidencia tal vez no es el mejor formato no es el formato más formal estamos a tiempo de meterlo en un plan de mejoramiento y poder encontrar la manera de decirle a los profesores bueno tenemos este detalle si ustedes nos podrían ayudar a cambiar un poco a darnos las transcripciones o a empezar a hacer minutos y actas sobre determinadas reuniones eso podría ayudar a que el proceso sea más formal y más presentable ante acá entonces es sí siempre tener en cuenta que es para mejorar el proceso de la maestría muchas gracias Michelle otros colegas otras conclusiones o incluso dudas si puedo ser de utilidad muy bien parece que no hay entonces bueno bien por mi parte quisiera agradecerles mucho el espacio el tiempo que han dedicado para una persona académica dedicar dos horas de trabajo es a enfocarse y a participar de un espacio implica postergar otras tareas porque siempre estamos como con cinco pelotitas al mismo tiempo jugando a los malabares y cada una de esas pelotitas representa un proyecto una actividad un artículo una atención a estudiantes o lo que sea entonces que ustedes sacaran este rato para conectarse y ver el taller participar en los subgrupos e incluso la participación que tuvieron durante el desarrollo de mi presentación es siempre de agradecer para el equipo de autoavaluación y acreditación de la vicerrectoría de docencia es importantísimo que ustedes sepan que estamos a la disposición que podemos atender situaciones que se salen de lo que habíamos proyectado y que es importante un contacto constante con la persona que les asesora y con Erika que es la Erika Anchía que es la coordinadora del proceso tanto sus asesoras como ella les pueden atender y ayudar a trabajar situaciones que se salen de lo normal ahora con respecto a la redacción de informes de autoavaluación el taller como les decía no les puede dar una receta porque no hay una receta para escribir pero si yo quisiera que ustedes se dejaran en mente dos elementos importantes el primero de ellos que escribir el informe no es hacer la autoavaluación que escribir el informe es dejar nada más por escrito las conclusiones a las que ustedes llegan después de hacer la autoavaluación eso es lo primero y lo segundo que ustedes en ese informe están transmitiendo un mensaje y que como emisores de un mensaje tienen que considerar a su público meta las herramientas de las que disponen para entregar información y la claridad con respecto a ese mensaje que están transmitiendo así que tienen mi contacto estoy en el chat de comisiones cualquier duda adicional que ustedes tengan la puedo ver eventualmente les dejaremos también la grabación en el sitio de la vicerrectoría docencia de nuestro equipo y más adelante también los materiales que utilizamos por si alguien quiere volver a esas ideas que dejaron por allí les agradecemos muchísimo y espero que tengan un provechoso lunes muchas gracias gracias a ustedes por el espacio gracias muchas gracias muchas gracias gracias si alisa estás gracias gracias